¡Suscríbete al canal! ¡Obviamente yo ya! Y vamos para campeones, las chivalácticas Pero bueno, ahora sí a lo que te truje, Chenya La primera semifinal es entre Cruz Azul contra Chiquitines O sea, los chiquitines Sin duda va a ser un encuentro demasiado atractivo Es por eso que les traemos un versus entre estos dos cracks Y aclaro, ¿eh? No estoy hablando del Shaggy Ese es otro tipo de crack, a ese se enfrenta contra Messi, Cristiano Ronaldo Contra alguien de la Liga MX No, es una falta de respeto Yotun contra Pizarro Yotun juega con el Cruz Azul desde Enero de 2019 Juega como medio Y porta el número 19 en camiseta Mientras que el señor Pizarro juega con los Tigres desde Julio de 2019 Juega como bigote Y también porta el número 19 en camiseta Yotun es zurdo Mientras que Pizarro es 10 Y bueno, ahora sí llegó el momento del billón La lana, el money, el dinero O como usted le quiera decir Ama de casa, ya Yotun a sus 30 años de edad Está valuado en 2.8 millones de euros Mientras que Pizarro con la misma edad Está valuado en 6 millones de euros ¡Punto para Pizarro! No, ese Pizarro no El señor No, Yotun ha jugado en 5 países en toda su carrera Inició en su natal Perú con el José Gala Y también estuvo en el Sport Cristal En Brasil con el Vasco de Gama En Suecia con el Mango En Estados Unidos con el Orlando City Y actualmente en México con el Caca Azul Perdón, con el Azul Mientras que Pizarro solamente ha jugado en 3 países en toda su carrera En Argentina con el Lano En España con el Sevilla Y actualmente en México con los Tigres Este punto sin duda alguna se lo lleva el señor Yotun Yotun cuenta con 6 campeonatos en toda su carrera ¿Y qué creen? Uno fue con el 2 a su lado El señor Pizarro cuenta con 3 campeonatos en toda su carrera Y chequen esto Los 3 han sido con Tigres O sea, 3 campeonatos de Liga MX El Celeste cuenta con 24 goles en toda su carrera Mientras que Pizarro cuenta con 20 goles en toda su carrera Ya ni yo en el FUT7 Ambos jugadores cuentan con participación en su selección Aunque la verdad es que hace mucho no son convocados Y bueno, ahora sí llegó el momento de la decisión Me quedo con el señor Don Yotun O me quedo con el señor Don Pizarro Pues bueno, la verdad es que no hubo demasiada diferencia Han jugado en pocos países Pocos goles Pero me quedo con el señor Yotun Recuerden que ustedes tienen la última palabra Y los voy a estar leyendo aquí abajo Así que pónganme a su favorito Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado demasiado Si es así no olviden dejar manito arriba a este video Y por favor también suscríbanse al canal Y activen la campanita Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video Bye, bye